Hace como dos años, un año y medio, dos años, el accidente de Riberas del Bravo donde se murieron ahí los niños. Eran tres, estaban tapados, pero uno de ellos se me figuró que estaba vivo, que estaba respirando. Afortunadamente cuando lo destapé, me pareció ver que tenía una bocanada de aire. Lo subimos rápidamente a la ambulancia y empezamos a tratarlo y damos gracias a Dios que en este momento sigue vivo. Tengo 33 años en la institución, hemos ido avanzando en lo que es la atención a la ciudadanía. El 21 de febrero es el aniversario 110 de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja tiene como misión principal atender a la población casos de emergencia en situaciones de desastres. Actualmente brindamos más de 10 mil servicios al año a la población, en los cuales se han salvado hasta 20 mil personas. Por lo que se conoce normalmente a la Cruz Roja Mexicana es por el servicio de ambulancia. Sin embargo, hay otros servicios que realiza la Cruz Roja en beneficio de la comunidad. De una manera gratuita, humanitaria, se brindan más de 8 mil servicios asistenciales. El llevar auxilio a poblaciones desprotegidas, algunas instituciones como asilos, orfanatos. Los que participamos en la Cruz Roja tenemos una vocación de servicio, sobre todo un compromiso con la institución, que se comprometen a dar su tiempo y su talento a dar un servicio a la comunidad. Es importante que la comunidad sepa que la Cruz Roja es precisamente de la comunidad, no es de nadie más.